Nación reporta que en los primeros seis meses del año desaparecieron 50 personas en Santa Cruz, víctimas de trata y tráfico. La base, el Alto Oruro y otras ciudades son las que más registran denuncias por desaparición. Las autoridades departamentales se encuentran preocupadas por el incremento de denuncias de personas desaparecidas con fines al delito de trata y tráfico de personas. El director del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación emite el siguiente informe. Tenemos datos muy reales que tenemos alrededor de 40 o 50 personas que han desaparecido en este departamento. Esto es lo que tenemos reflejado en estos primeros seis meses que tenemos de lucha contra la trata y tráfico. Generalmente los que son víctimas de trata, de acuerdo a las características, son niños, son jóvenes, especialmente señoritas y mujeres también. La autoridad departamental informa que las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Santa Cruz son las regiones que registran la mayor cantidad de denuncias. Porque Santa Cruz solamente es una ciudad de tránsito en el tema de trata y tráfico. Muy pocos son los que desaparecen, sino que a través de Santa Cruz, a través de Cochahama, son los nexos fundamentales para después llevárselo a otra frontera. La autoridad departamental pide a los familiares afectados por la desaparición de alguna persona cercana hacer la denuncia ante las instancias competentes.